Ya cumplí con tu canción, eh Ok, vamos a hacer un cambio Gema, ya cumplí con tu canción Eli, te pones en el lugar de Gema Y Monse en el lugar de Jose Vamos con todo, esta canción es para Monse Que también la pidió Y para el que nos eche la mano, Eli Ibañez, Ibañez No me digas que no, porque yo sé que sí Tú andas bailando de moho por ahí Yo te quiero cumplir, yo vineándote sweet Y se me lea, se me lea Se me lea, se me lea, se me lea Se me lea, se me lea Con tus amigas en la vista se me lea Cuando escucha el ritmo se me lea A ella no importa que la vea Sea un castro, sea de la vea De un rey que la vea Eso, tres, eche, go, tres Oh, pie, ya Cuesta La vea Qué amable noavier, cuesta Cuesta Va, pierda Cuesta 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 ται Son Cuesta Entra Cuesta Cuesta 유 Cuesta 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 Y hasta que un video me siento feliz Y el ruto anda bailando de marcha Y se menea, se menea, se menea, se menea, se menea Y se menea, se menea, se menea No me das una vez y te lo vas a dar al piso La boca loca no te recompronisa Que te da un tipo que sea delicio Y se menea, se menea, se menea Y se menea, se menea, se menea Y se menea, se menea, se menea Toma zoom a here Y la squat it Perfecto Y se menea, se menea, se menea Y se menea, se menea Perfecto Y se menea, se menea ¿Qué tal? ¡Hola!